El pueblo quichua de Rucuyacta se caracteriza por el trabajo de la gente en sus chacras, donde cultivan café robusta y cacao fino de aroma, pero siempre han tenido la limitación del acopio por lo que tenían que vender su producción a los intermediarios, lo que no les permitía recuperar sus costos de inversión. Es por ello que decidieron organizarse, constituirse legalmente en la asociación Huayacuri del pueblo quichua de Rucuyacta y la ayuda de entidades públicas y seccionales de acuerdo a sus competencias, así como también de organizaciones no gubernamentales, no se hizo esperar para construir un centro de acopio. En la asociación estamos 20 personas que estamos trabajando y también está abierto para que otras y otros productores se afilien y sean parte de este emprendimiento y que tengamos beneficio colectivo para que las familias vivan dignamente con la venta de su producto. En este centro dotado de tecnología de punta se busca fortalecer la cadena de valor del café y del cacao fino de aroma en la provincia de Napo. Alrededor de 170 personas se benefician directamente ya que podrán comercializar sus productos a un precio justo. Y nosotros cogemos el producto, pesamos, bollamos, fermentamos, luego de fermentado lavamos, ponemos en secadora. Una vez secado hay un medidor de humedad que mide el 12% de humedad para que no tenga humos y otros que afecten al café. El trabajo será desarrollado por los socios de esta organización legalmente constituida, es decir que ya no será necesario comercializar la producción de las chacras a los intermediarios porque en este lugar garantizan aplicar la estrategia del comercio justo. Queremos cambiar el proceso de industrialización, entregar en diferentes tiendas de las comunidades también para que consumamos nuestro café, porque siempre lo bueno consumen exteriores. Queremos incentivar también cacao en café. Consumamos lo nuevo, lo nosotros, de nosotros, chocolate ya de natural, café ya de puro. La obra fue implementada por la Unión Europea, Maquita Comercio Justo, el gobierno provincial y el municipio de Archidona. Un convenio fue posible la cooperación de estas entidades en beneficio del pueblo quichua de Rucuyarta.